hola mi nombre es marco mena vivo en el ecuador y mi tema es educando sin miedo cómo me siento que me gusta que no me gusta que me hace sentir bien nos permite avanzar en el campo de la educación nos permite adquirir habilidades como la comunicación la empatía el don de gente adquirimos capacidades para crear ambientes propicios para nuestros alumnos padre de familia y nuestros compañeros mejores personas mejores alumnos no pierdas la oportunidad de conectarte con una comunidad de almas afines de aprender de los mejores y de descubrir tu poder interior únete a nosotros en el segundo congreso de la asociación de terapeutas libertad emocional no